Señores televidentes, ahora van a escuchar ustedes a un prodigio. José Lito, un niño así de pequeño, pero con una voz así de grande. Una voz prodigiosa, una voz única que indudablemente ha de cautivarles. En fin, va a cantar para ustedes Granada de Agustín Lara. Un aplauso para él. ¡Mira! ¡Ay, nena! ¡Llama a Luffy! ¿No veis que es su chico? Sí es Tony. Pero si han dicho que se llama José Lito. No importa, será su nombre artístico. ¡Hasta, veis seguido! Bueno. Granada, tierra soñada con mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hechido de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a dar... Granada, tierra ensangrentada en tarde de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amor. Granada, Manola cantaba en coplas preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de esas. Nunca me encantado. Vengan... Gracias.